A la pareja del Moreno, ok? A ver muchachos, por quien votamos? A ver, por la pareja del Oaxaco, quien vota así? A ver, levanten las manos pues muchachos, quien vota así por la pareja del Oaxaco de California? No hay público, voten con los gritos, a ver muchachos A ver, mi raza, un grito bien fuerte para la pareja del Oaxaco de California, mi raza Ok, vamos por la pareja del Moreno Y la pareja de Eva Ok, hasta ahorita el ganador es el tremendísimo Moreno, señores Ok, a nuestra última chilena dice, una más dice, una más A ver pues viejón, vamos a saltarles uno más La risuña quiere el viejón Bueno, pues a ver, saltarles, no sé si somos rosa Y así se bailan las chilenas Allá, por la ciudad, solo un solo día que pasa Así no más, así no más Y qué bonito, qué bonito, qué bonito, es lo bonito de raza Zapatialito, zapatialito, mi raza Y para nuestros paisanos, el Carrizal, Sola de Vega Eso A la Plaza de Tlaco Bueno, y para también Para todos los muchachos Que forman el grupo de la viejada Besa todo amigo, que hubo mucho más años Sola, 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 sola Sola, 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 sola و الآن Sola, 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 sola La爹 llena era Sola, 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 sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!